Y continuando con el tema del colectivo Madres Buscadoras, poco se habla de las amenazas y agresiones que sufren los grupos cuando hacen este tipo de descubrimientos. Y es que Ceci Patricia Flores, líder de este colectivo en Sonora, publicó un video del momento en el que hombres armados en Jalisco levantan al hijo de su compañera Sandra, quien ya estaba en la búsqueda de su otro hijo desaparecido. En las imágenes vemos cómo a la fuerza hombres armados y encapuchados suben al joven Omar en una camioneta mientras su madre grita desesperada por ayuda. A través de sus redes, Ceci Flores suplica que lo liberen para que pueda regresar a casa.